Volaré Si me invento alas lo conseguiré Y allí me sentiré bien Por la luna andar no es común Sueño con llegar allí aún Mi cohete hacia la luz Mi familia permanecerá unida Él comprenderá que el amor dura una eternidad Solo en el corazón de mi palabra Lo verá Parolillos que hacia el cielo van Entonces soy capaz Astronautas levitando están Me imitarán Todo encaja y mi ansia ya es una realidad Lo verás Ya es la hora, voy a despegar Pronto comienza la cuenta atrás Lo estoy logrando, seré libre al fin Hasta el confín Parlaré Si nunca lloré Donde estés Sí, papá Y muy pronto lo vas a ver Igual De qué lejos vas Solo anhelo oír Donde estés tú Eso sueño yo Eso sueño yo Gracias por ver el video.